Doctor Julio Martínez Almada, Clínica de Ojos, Cirugía Ambulatoria. El motivo de nuestra visita de nuestro plantón de 8 de la mañana a 12 del mediodía en este lugar tiene como objetivo central exigirle al gobierno municipal que compre los terrenos a los particulares donde hay cerca de 800 familias que compre sus terrenos y los venda a precios módicos y a plazo a quienes ahí están habitando. De manera fundamental como colonia de expropiación petrolera es la demanda central de la invasión como un movimiento emergente, fuerte, que inició con cerca de mil familias y con una lista de espera de más de 1200 personas todavía que reclaman con justicia un solar porque las casas que les están vendiendo a través del Infonavit son muy caras y no hay en el municipio terrenos solares. Antes el gobierno municipal tenía a través de la sindicatura venta de lotes hoy esos lotes se convirtieron en casas caras por parte del Infonavit que las desarrolladoras inmobiliarias, cuyos propietarios muchos de ellos son funcionarios o políticos desgraciadamente se metieron a ese gran negocio y dejaron al pueblo abandonado. Doctor Julio Martínez Almada, Clínica de Ojos, Cirugía Ambulatoria 4224300, Hidalgo, Número 106 Poniente, en Aujo.